Bajil en 1 minuto Pasiva Por cada tercer ataque normal se convierte en una cuchilla con un efecto aleatorio adicional y otorga un buffo de cazador El cual experimenta el daño y la velocidad de movimiento en un 5% durante 2 segundos Puede acumular hasta 6 veces Bueno, básicamente se utiliza así la pasiva Uno va tranquilo Heavy y pega los 3 primeros básicos Y se activa la velocidad de movimiento que usted puede invertir viendo ahora en los pies Primera habilidad Bueno chicos, la primera habilidad de Bajil no tiene mucha ciencia Tira un churiken hacia delante haciéndole daño mágico a cualquier enemigo que se encuentre en la zona Daño mágico y en área, a todo lo que se ponga ahí recibirá ese daño Segunda habilidad Bueno chicos, la segunda habilidad de Bajil tampoco es que tenga mucha ciencia Él tira un churiken hacia delante haciendo daño en área y aturdiendo al enemigo durante 75 segundos Da tiempo suficiente para rematarlo Ultimate Bueno chicos, el ultimate de Bajil consiste en lo siguiente Saca su copeta y tira hacia delante una ráfaga de 6 balas Que infligirán daño en área a todos los enemigos que estén cerca O sea, básicamente, entre más cerca tu te, mejor Porque ahora, entre más daño tú lo hagas a melee, más si más rápido lo mata Así que espero que le haya gustado y nos vemos en la próxima Chao